Sazón Silletta Para una cosa Silletta Ad Hour Yo he llegado con mi flow Acata con la malli Se ha formado un titingo La miniente es la que pica La miniente es la que pica Se ha formado un titingo Y un solo afuera Mira, mira, mira Dale, allí va Cinturita Sube, sube Qué rico, ripiao, papá Con la vieja pepa y dice Dicen yo, viene pa' acá Dale pa' allá Oye Una junta pa' la historia Es lo que yo quería lograr Una junta pa' la historia Es lo que yo quería lograr Diego Mari y Daniel en coche Ahora sí se va a gozar Diego Mari y Daniel en coche Ahora sí se va a gozar Diego Mari y Daniel en coche Y que Ah, tú en coche, Mari y Daniel Y yo en burro, y que Digamos juntas, mi amor Esta junta es sabrosa Esta junta es sabrosa Que pica y no mortifica Esta junta es sabrosa Que pica y no mortifica Con la raven y la mayisma La pimienta es la que pica Con la raven y la mayisma Con la raven y la mayisma ¡Santiago en coche! ¡Ex-Veida! ¡Ex-Veida! ¡Dale pa' allá! ¡Dale pa' allá! ¡Dale pa' allá! ¡Dale pa' allá! ¿Cómo que fue? ¡Dale pa' allá! ¡Se me pejan que no van! ¡No hay quien pueda con las trías! La mallita hizo cordión Y su pirineta que pica La mallita hizo acordeón Y su pirineta que pica Y su pineta que pica, la bellina es emordeón Eso, fría, fría ¿Y qué es eso? Oh, eres mujer hembra Qué gustazo me estoy dando Qué gustazo me estoy dando, lo digo de corazón Qué gustazo me estoy dando, lo digo de corazón Cómo yo me he remeniao, a copa del acordeón Cómo yo me he remeniao, a copa del acordeón A copa del acordeón, cómo lo hemos remeniao El prodigio Gracias Maridaria, gracias Pepita, gracias Prodigio Este es un bello serio, con Juchy Sánchez Y es verdad, no te lo digo más Usted la paga Por una cosa Y es verdad, no te lo digo más